Gracias Jenny, nosotros seguimos con más información y en la zona norte del país, ciudadanos continuaron siendo afectados por el paro de transporte en el Boulevard del Sur, en San Pedro Sula. Como servicio social, el tren de ferrocarril nacional, ubicado en la primera calle de San Pedro Sula, viaja hasta la gran central metropolitana y hace paradas en el centro para que los ciudadanos puedan acceder a este medio de transporte con el costo de cinco lempiras resguardados por la policía militar. Por segundo día consecutivo, miles de pasajeros se vieron afectados nuevamente por el paro de transporte que han estado realizando motoristas y ayudantes de las principales rutas de la zona norte, donde han tenido que recorrer más de 10 kilómetros para llegar a sus trabajos. Exagerado, mire, ayer caminamos bastante y hoy otra vez es demasiado. ¿De dónde ha caminado? De Villanueva. ¿De Villanueva viene caminando? Es demasiado. ¿Y va hasta dónde? Ya no hayamos para el centro. ¿Hasta el centro de San Pedro Sula? Es un gran trayecto, estamos hablando de más de 10 kilómetros. Sí, sí. ¿Y qué vamos a hacer? Caminar a lo único. ¿Y qué aguantar? Por lo menos por una parte de ejercicio. Sí, así es. ¿De Búfalo viene? Sí, de allá. ¿Estamos hablando como cinco kilómetros? Sí, de allá venimos caminando. ¿Y va hasta San Pedro? Voy hasta el Seguro de San Pedro, sí. ¿Va hasta el Seguro Social Boulevard del Norte, a la salida? Sí, a la salida. ¿Y de allá va a tener que caminar hasta...? Ah, pues no sé cómo vamos a hacer. Dicen que la van a levantar, pero a Javier no se sabe. ¿Y los conductores qué les han dicho? No, solamente nos están bajando y nos están bajando. Y dicen, bájense, bájense, que hasta aquí nomás llegamos. Eso es todo lo que dicen, pero no dicen más. Pero es entenderlos también, ¿verdad? Sí, pero sí hay calma, es lo mejor que hay calma. Lo importante es que es algo pacífico. Sí, algo así. ¿Y aprovecha el ejercicio? A la vez el ejercicio, sí, me gusta mucho. ¿Cofradía? ¿Desde cofradía? ¿Ustedes jóvenes, desde dónde vienen a caminar? Cofradía. La señora, quien iba cargada de bolsas con su pequeño hijo, lamentó que tengan que caminar en grandes trayectos para llegar a San Pedro Sula. La tarde de la lempira, ven. La tarde de la lempira y cargada. Sí, junto con él. Y traer a sus niños también, con todo. Sí, con él viene también. Ya venimos cansados, ya. ¿Venís cansado, papá? Sí. ¿Desde dónde venís caminando? Desde la lempira. ¿Y pesan esa bolsa, papá? Sí. ¿Es lamentable que se estén viendo afectados por eso? Sí, hombre. Yo no sé, ni la policía también anda ahí, pero yo no sé. ¿Y los están bajando de los buses? No, ahorita el bus donde venía yo se paró y todos los bajamos porque todos estaban regresando. ¿Y qué dijo el conductor cuando los bajaba? No, más bien se enojó porque dijo que todos querían bajarse sin pagar. ¿Hay gente que no está pagando por lo mismo? Sí, pero siempre uno, porque yo pagué y siempre me tuvo que caminar pasar. Uno a la bulla, otro a la cabulla. Sí, así es. Bueno.